¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Así que no es nada raro, y no hay nada malo en ustedes si se cansan, solo tienen que... Akenatón, la ley de uno. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No ataquen a nadie a menos que los ataquen. Entonces hizo que el ejército regresara y nada más estuviera ahí ocioso. No les gustó eso. Entonces no solo tenía a los sacerdotes, sino que también tenía a los militares en su contra. Y después, además de todo eso, la gente estaba en sus pequeñas religiones. Ellos las amaban. Amaban lo que estaba pasando. A la larga no iba a ser bueno para ellos, no los iba a llevar a donde necesitaban ir, que era de regreso a casa con Dios, al Dios único. Pero sin embargo, realmente estaban involucrados en lo que estaban haciendo. Y cuando se les dijo por la fuerza que ya no lo podían hacer, hubo una gran... ¿Cuál es la palabra? Ánima adversión contra él por hacer eso. Sería como si Clinton dijera, muy bien, ya no van a haber religiones en los Estados Unidos, solamente queda la religión Clinton, y regresar todo el ejército, ¿me entienden? Un punto de vista aislacionista. Y después cambiaba todo. Es decir, no sería muy popular si hiciera eso. Y tampoco lo fue Akhenatón. Pero él sabía que tenía que hacerlo, pasara lo que pasara. Tenía que hacerlo. Y lo que pasó ahora, la forma en que se deshicieron de Akhenatón, de acuerdo con la corriente oficial, fue que los sacerdotes y los militares se reunieron y le dieron un veneno a Akhenatón. Eso no fue lo que pasó. Fue algo mucho más exótico. No puedes matar. Él podía tomarse el veneno y no le haría nada. Lo que pasó fue algo mucho más exótico. No sé si es necesario decirles, pero aquí lo que importa es mencionar un hecho antes de que cerremos esto. Solo nos quedan cuatro minutos para terminar esto. Él desarrolló una escuela de misterios. La escuela de misterios se llamó la escuela de misterios egipcia de Akhenatón, la ley de uno. Solo tenía 17 años y medio para formar la escuela de misterios. Trajo de las filas de los egipcios de la escuela de misterios del ojo izquierdo de Horus, que es una escuela femenina de la cual hablaré, a aquellos que tuvieran 45 años de edad y que se hubieran graduado de esa escuela y las trajo al ojo derecho de Horus, que es una información que nunca antes, jamás se había enseñado en Egipto, y les enseñó durante otros 12 años. Y después de esos 12 años, este grupo de personas, él solo tenía 5 años y medio para ver si los podía llevar hacia la inmortalidad. Y lo logró. Llevó unas 300 personas a la inmortalidad. Y creo que todas eran mujeres, o casi todas eran mujeres. Y esas 300 personas se unieron a la hermandad principal. Esperaron desde aproximadamente de 1350 AC hasta aproximadamente 500 AC, durante unos 850 años más o menos esperaron ahí, y después migraron a un lugar llamado Masada, Israel. Y María, la de María y Jesús, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno. Así que ella era un ser inmortal, incluso antes de que Jesús lo lograra, de acuerdo con Todd. Esto no está escrito en los registros. Esto es lo que él dijo. Y el círculo exterior fue de donde surgió José. Y esto era parte del plan egipcio, que el siguiente paso era traer a alguien que demostraría exactamente... No solo Akenatón demostró lo que ustedes llegarían a hacer al final del proceso. Ahora necesitaban que alguien demostrara exactamente cómo hacerlo y poner eso en los registros akáshicos y hacerlo real. Alguien tenía que hacerlo. Así es que, de acuerdo con ellos, María y José se unieron y se aparearon interdimensionalmente, de lo que hablaremos más tarde. También fue concepción inmaculada para crear a Jesús, para crear el cuerpo de Jesús, que permitiera que esta conciencia llegara desde un nivel muy, muy alto. Y cuando llegó, Jesús era tan humano como cualquiera de nosotros, era totalmente humano. Y por medio de su propio trabajo se transformó al estado inmortal por medio de la resurrección. No por medio de la ascensión, sino por medio de la resurrección. Y dio el proceso de cómo hacer eso exactamente. Esto fue, de acuerdo con Todd, totalmente basado en lo egipcio y fue planeado mucho, muchísimo tiempo antes de que esto sucediera realmente. Este era el símbolo para la escuela de misterios egipcia de Akhenatón, la ley de uno. Era el ojo derecho de Horus. El ojo derecho está controlado por el cerebro izquierdo. Es conocimiento masculino. El ojo izquierdo de Horus, controlado por el cerebro derecho, es el conocimiento femenino. Y eso fue puesto en los templos egipcios que se encuentran a lo largo del Nilo. Había 12 templos primarios que estaban a lo largo del Nilo. El décimo tercero era la Gran Pirámide. Y se necesitaban 12 años de iniciación durante la cual pasaban un año en cada uno de estos templos. Un ciclo. Y donde se aprendían todos los componentes femeninos de la conciencia. Entraremos en lo que quiero decir con eso un poco más tarde. Lo veremos en mayor profundidad. Pero el componente masculino, el ojo derecho de Horus, fue, como les dije, enseñado tan solo una vez y no estaba escrito en ninguna parte. Era solamente tradición oral. Aunque sus componentes primarios fueron escritos en un solo muro debajo de la Gran Pirámide que lleva a los salones de los registros. Aunque si ustedes estuvieran siguiendo ese pasillo, que es un pasillo grande y ancho, mucho más alto que esto, pero más o menos igual de ancho, y continuaba una gran distancia, cuando se llega casi al fondo de este pasillo, que hace un giro de 90 grados, arriba en el extremo, veían esta imagen, más o menos así de grande, de la flor de la vida. Y después, directamente atrás de eso, verían otras 47 imágenes, una tras otra, que son las imágenes de los cromosomas de la conciencia crística, que es el nivel de conciencia al que vamos a entrar. Y qué es todo el propósito de la Gran Pirámide. Ese es su objetivo principal, es llevar a alguien de nuestro nivel de conciencia al siguiente nivel. Ese, sobre cualquier otra cosa, y hay muchas otras razones para que exista, esa es la principal razón, absolutamente. Vamos a empezar dándonos cuenta de que la forma cristiana de entender la realidad y la forma egipcia de entender la realidad son casi idénticas. Una viene de la otra. Los cristianos, solo voy a leer las tres primeras oraciones de esto y después regresaremos en un momento. Esta es la Biblia cristiana. La primera oración dice, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Número dos, y la tierra no tenía forma, y el vacío y la oscuridad estaban sobre la cara de las profundidades y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la tercera, y Dios dijo, que se haga la luz y se hizo la luz. Los egipcios, para empezar, esta cosa de que la tierra salió del vacío, salió de la nada, es exactamente lo que creen los egipcios. También es lo que creen la mayoría de las religiones. Pero es lo que los egipcios, los egipcios lo llamaban el duat, o era el gran vacío. Es el, bueno, ambas religiones creen que todo lo que tiene que haber para iniciar el proceso de creación es nada. Nada y espíritu. Y cuando esas dos cosas se juntan, entonces todas las cosas, sin importar qué, se pueden crear. Y empieza con el movimiento del espíritu. Entonces, en la segunda oración dice, la tierra estaba vacía, sin forma, etc. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la siguiente oración dice, que se haga la luz. El movimiento se dio y la luz apareció inmediatamente. Este azul sería el gran vacío y el pequeño ojo representaría al espíritu, el espíritu de Dios. Y cuando están en el gran vacío, de paso, se darán cuenta de que ustedes y Dios son uno, que no hay ninguna diferencia. Pero hay algo de acuerdo con las creencias egipcias, un pequeñísimo detalle que esta Biblia en particular, quizás no en las Biblias más antiguas, de nuevo hay 900 versiones de la Biblia en el mundo, y cuando leen las más antiguas, las tres primeras oraciones no empiezan igual. En realidad, en más de algo así como 300 de ellas, las tres primeras oraciones, la primera oración de la Biblia no dice en el principio, empieza en el principio estaba Dios o Dios creó el cielo y la tierra, dice en el principio había seis y hay otras formas en que empieza, ha cambiado muchas veces a lo largo de los años, pero lo que dicen los egipcios es que hay un pequeñísimo detalle que dejaron fuera que es imposible si simplemente piensan al respecto desde el punto de vista de la física. Imagínense un espacio infinito oscuro que sigue por siempre y siempre y siempre en todas direcciones, no hay nada en él, únicamente espacio infinito con nada en él, e imagínense que están en medio de eso, entonces ustedes nada más están ahí flotando con nada. Es algo difícil imaginar eso, pero no se requiere demasiado, simplemente no hay nada, realmente no se pueden caer porque ¿a dónde se caerían? No hay nada, ustedes no saben si se están cayendo, subiendo, bajando, de hecho no hay manera de saber si hay algún movimiento. Desde un punto de vista meramente físico o matemático, el movimiento en sí o la energía cinética en sus palabras es absolutamente imposible, ni siquiera se puede girar, están congelados porque el movimiento no puede ser real hasta que haya otro objeto en el espacio a su alrededor. Tiene que haber algo ahí en relación a lo que ustedes se mueven. Si no tienen algo que les sirva de referencia para moverse, es decir, si subieran 10 metros ¿cómo sabrían eso? No experimentarían ningún cambio. sin cambio, entonces no hay movimiento. Así es que los egipcios empiezan su creencia de la misma manera, pero ellos tienen esta cosita que tenía que suceder primero y no es la única manera en que se pudo haber hecho, pero así es como ellos les enseñaron. Imagínense que van a entrar en, digamos que van a entrar en este salón y están del otro lado de la puerta de este salón, pero están por entrar en él y el exterior donde ustedes están parados en el otro salón está muy oscuro, apenas si pueden ver pero está oscuro. Sin embargo, apenas pueden ver la silueta de esta puerta que llega a este salón. Entonces, cuando ustedes ven hacia este salón, simplemente está muy oscuro y apenas si pueden ver hacia afuera. Así es que ustedes ven ahí adentro y está muy oscuro, pero si piensan por un momento cuando se enfrentan con esa situación, todos ustedes tienen la capacidad de proyectar un haz de luz desde este lugar y también lo pueden hacer desde las manos. De hecho, lo pueden hacer desde cualquier chacra si quieren hacerlo, pero normalmente la gente lo hace desde aquí o desde las manos. Pueden proyectar este haz de conciencia hacia ese salón oscuro y va a salir hacia el salón hasta una cierta distancia. Quizás tan solo sea unos 3 centímetros. Ustedes pueden estirar la mano y sentir si hay algo ahí. Ustedes sienten si hay algo en ese espacio oscuro y quizás pueden sentir y sentir que está cerca, quizás a 30 centímetros y simplemente saben que ahí no hay nada. Su conciencia sale y repentinamente simplemente se retiene. Su conocimiento termina y no saben si hay algo más allá. Pero hasta ese punto existe cierta certidumbre en ustedes de que ahí no hay nada. y probablemente todos ustedes saben de lo que estoy hablando aunque parte de esa capacidad de sentir María está sintiendo con la cabeza sabe de que estoy hablando porque ha desarrollado ese sentido. Muchos de nosotros hemos permitido que este sentido se retraiga porque confiamos mucho en nuestros ojos. Pero algunas personas especialmente los egipcios eran realmente buenos para esto. Podían entrar en un salón y sentir a todo alrededor del salón y saber si ahí había algo aunque no pudieran ver. Bueno, en realidad tenemos seis de estos haces que salen de nosotros no solo uno sino seis. Tenemos uno que sale de nuestra frente y tenemos otro que sale por detrás de la cabeza y tenemos uno que sale a nuestra izquierda y otro a la derecha y hacia arriba y hacia abajo y en las seis direcciones. entonces los egipcios creían que este aspecto innato de la conciencia es el que permite que empiece la creación que si no tuviéramos esto nada habría pasado nunca hubiéramos podido pasar de ahí. y también diré aquí en este momento que los egipcios también tenían una sorprendente capacidad para recordar tenían una especie de mente fotográfica podían recordar todo aunque en ese momento no tenían la memoria holográfica tenían memoria fotográfica no tenían nuestro tipo de memoria totalmente degenerada donde tenemos que luchar hasta para recordar nuestro nombre casi, ¿no? ellos podían recordar todo durante mucho tiempo entonces cuando estaban haciendo este tipo de entrenamiento lo podían hacer totalmente en su cabeza y nosotros no podemos hacer esto muy pronto me voy a volver tan complejo que ustedes van a tener algunos problemas para pasar de una transparencia a la siguiente mientras que ellos podían hacer todo esto totalmente en su cabeza la escuela de misterios del ojo derecho de Horus Akenatón la ley de uno entonces aquí está el principio aquí está el espíritu que está en el vacío surgido de la nada y el pequeño espíritu el ojo solitario lanza un as hacia la conciencia o un as de conciencia hacia el vacío y lanza este primero al frente y hacia atrás y después a la izquierda y luego a la derecha y luego directo hacia arriba y hacia abajo dense cuenta de que aunque cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente para proyectar este as en otras palabras uno de nosotros podría proyectarlo a 3 centímetros mientras que otro podría proyectarlo a 60 centímetros y alguien más tal vez a 3 metros podemos tener diferentes capacidades para poder hacer eso no importa cual sea su habilidad cual sea la distancia a la que lo proyectan por el frente va a ser igual saliendo hacia atrás la izquierda la derecha y hacia arriba será igual no pueden hacer eso que su lado izquierdo salga más que por su lado derecho existe esta igualdad en esta habilidad entonces esos ases son proyectados en esas direcciones y definen un espacio definen el norte sur este oeste arriba y abajo quizás sea por esto que los indios norteamericanos y todos los pueblos nativos por todo el mundo consideran a las direcciones tan importantes alguna vez han notado esto en sus ceremonias y demás como es muy importante que definan todas las direcciones es importante incluso en la cábala y en algunas de las meditaciones que se hacen ahí lo siguiente que hacen después de haber proyectado estos seis ases en las seis direcciones tienen uno que sale hacia el frente hacia atrás a la izquierda y a la derecha que es un cuadrado que es igual en todas las direcciones después después conectan ese rombo o cuadrado alrededor de su cuerpo con un haz de conciencia formando un cuadrado alrededor de ellos así es que conecta el frente la parte de atrás y la izquierda y la derecha desde luego cuando está en este ángulo parece un rectángulo pero pueden ver que realmente sería un cuadrado hay alguien que lo capte o entienda esto no bien entonces forman un pequeño cuadrado alrededor de su cuerpo y después a partir del cuadrado lanzan un haz hacia la parte superior formando una pirámide alrededor de la parte superior de su cuerpo entonces lanzan un haz desde aquí 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 así formando una pirámide alrededor de su cuerpo ahora tengo eso girado en otras palabras lo que ustedes están viendo es algo así pero en realidad es una pirámide en la parte superior así si la están viendo de frente después de que crean la pirámide en la parte superior de su cuerpo envían los haces hacia abajo al fondo formando una pirámide abajo que si la ven en el espacio es un octaedro es este espacio octaédrico que se ve así dos pirámides espalda con espalda de nuevo esta es la forma egipcia hay otras dos formas para hacer esto ahora una vez que el egipcio ha creado este octaedro ha creado este octaedro o dos pirámides espalda con espalda alrededor de su cuerpo o simplemente el espíritu ustedes no van a tener un cuerpo en el gran vacío solamente van a ser espíritu están en el gran vacío y han creado este campo a su alrededor ahora que ustedes han creado este objeto es posible que haya energía cinética o movimiento ahora es posible algo que no era posible antes el espíritu puede dejar eso donde está y salirse de él y moverse a su alrededor bajar aquí podría ir en esta dirección por kilómetros y kilómetros y regresar y tiene el lugar central para todo otra cosa que podría hacer el espíritu sería quedarse en medio y no moverse y hacer que esto se mueva podría girar hacer cosas como esta así que tenemos dos movimientos relativos que son posibles o el espíritu puede quedarse quieto y esta cosa moverse alrededor bueno lo que tiene que hacer lo que se le enseñó a hacer a los egipcios fue girar esto a través de los tres ejes tenemos estos tres ejes de atrás hacia adelante de izquierda a derecha y de arriba a abajo y nos dicen que lo giremos no importa digamos si tienen este eje de izquierda a derecha no importa si lo giran hacia el frente o hacia atrás no importa pero lo girarán en una dirección incluso no importa todo lo que tienen que hacer es hacerlo una vez pero lo giran una vez y luego lo giran por el eje de atrás a adelante en cualquier dirección y después lo giran por el polo norte-sur de la parte superior hacia abajo de esta forma solo una vez eso es todo lo que tienen que hacer lo que eso genera son los parámetros de una esfera perfecta así es que a los egipcios se les enseñó después de que crearon esto antes de que hicieran algún movimiento ellos lo giraban y creaban una esfera a su alrededor entonces entraban en una esfera en la geometría sagrada esto solo lo voy a decir y ustedes tendrán que creerlo o deducirlo ustedes mismos en realidad una línea recta una línea recta es masculina cualquier línea curva es femenina entonces una de las formas más masculinas que hay es un cuadrado o un cubo y una de las formas más femeninas que existen es una esfera o un círculo entonces debido a que esto está formado únicamente de líneas rectas esta es una forma masculina una forma masculina y debido a que la esfera solo está formada por líneas curvas es una forma puramente femenina así es que lo que hicieron los egipcios es que crearon una forma masculina y después la convirtieron en una forma femenina pasaron de la masculinidad a la femineidad la misma historia se narra en la biblia donde primero Adán fue creado y después de Adán a partir de Adán se creó a la mujer desde luego esta imagen del espíritu dentro de la esfera en la nada también es la imagen de la escuela entonces a partir de esta imagen en la que el espíritu ha creado esta esfera a su alrededor ahora empezaremos desde este punto entonces este es un vacío infinito no hay nada en él solo esta pequeña burbuja y se dan cuenta de que estas formas que se están creando tampoco son nada solo son líneas imaginarias que están siendo creadas desde la conciencia pero en sí mismas no son nada esto les da una indicación de lo que realmente es esta realidad es nada así es que el espíritu puede estar aquí en ese lugar durante mucho tiempo finalmente tiene que tomar una decisión a los egipcios se les enseñó a hacer dos se les dieron dos instrucciones eso es todo lo que se necesita para completar todo en todo el universo dos instrucciones sencillas para los dos primeros movimientos tienen que ir a aquello que se creó recientemente esos dos primeros movimientos harán algo muy único muy especial y entonces después de eso después de que hayan creado cierto patrón entonces solo tienen una instrucción desde ese momento para siempre y es un sistema absolutamente a prueba de tontos para crear la realidad no se pueden equivocar no importa lo que hagan no importa sucederá automáticamente todo lo que hacen es moverse a aquello que se creó recientemente y en este sistema ya que no hay nada que exista excepto esta burbuja y el interior es igual que el exterior lo único que es nuevo o diferente es la membrana que está entre los dos o la superficie de la esfera así es que a la conciencia se le dice que vaya a eso y no importa a donde vaya en la superficie así es que puede ir a cualquier parte simplemente ir ahí no importa como vaya ahí si sigue una línea recta o curvas o espirales o cualquier cosa que quiera hacer puede ser muy creativo no importa pero ya sea aquí o allá terminará en alguna parte de la superficie de la esfera ¿de acuerdo? y para los fines de esta clase diremos que subió a la parte superior nada más para ser simétricos y para que sea más fácil de manejar así es que se mueve a la parte superior y pone este pequeño ojo este ojo único en la superficie acaba de hacer el primer movimiento de el Génesis recuerden que en el primer movimiento la segunda oración y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas y la siguiente cosa en la Biblia Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz bien una vez que el pequeño Espíritu hace este primer movimiento hacia ahí el Espíritu solo sabe una cosa solo una cosa en realidad sabe dos cosas pero el resultado final es uno sabe cómo crear a este amiguito y hacer una esfera y eso es todo muy sencillo una realidad muy sencilla así es que lo hace hace otro octaedro lo gira por los tres ejes y forma otra esfera que será idéntica en tamaño a la primera es decir nada ha cambiado su capacidad para proyectar en el vacío es la misma así es que crea la misma esfera exactamente del mismo tamaño entonces hace eso y forma esta segunda esfera aquí arriba cuando hace eso ha hecho algo que es en términos de la geometría sagrada muy especial si observan aquí esta es una Vésica Pisces así es que crea esta Vésica Pisces esta forma que está aquí adentro no les puedo decir ahora no les puedo demostrar esto ahora sino que solo lo voy a decir y después denme unos dos días más y podré demostrarles esto pero esta imagen es la luz es la imagen geométrica por medio de la cual se creó la luz también es la imagen geométrica por medio de la cual sus ojos fueron creados que reciben la luz al igual que los patrones de las hojas que también reciben la luz y muchas muchas otras cosas incluyendo sus patrones emocionales y otras muchas cosas pero es el campo electromagnético este es su resultado aquí está demasiado sencillo tengo que esperar hasta que las cosas se pongan más complejas entonces podré explicar eso así es que aguántenme con esto y más tarde les mostraré que el primer movimiento de el génesis crea el patrón que es la vida y esa es la razón por la que Dios dijo que se haga la luz él no podía decir que se haga la luz hasta que hubiera hecho el primer círculo y hecho este patrón en este punto el segundo movimiento el segundo movimiento de Dios las instrucciones para los dos primeros movimientos son ir a aquello que está recientemente creado bueno hay algo nuevecito que fue creado aquí diferente a cualquier otra cosa en toda la realidad algo nuevo esto es donde estábamos aquí están estos dos círculos o esferas y si se imaginan dos burbujas de jabón juntas está ese círculo que las conecta entre sí han visto dos burbujas de jabón juntas creo que necesito traer una fotografía y ponerla aquí si tienen dos burbujas de jabón hay una línea o un círculo que pasa por las dos y que las une que es este espacio de aquí que es la línea larga alrededor de la vésica piscis si vieran esa línea aquí desde arriba verían esto en otras palabras si estuvieran viendo hacia abajo esto viendo hacia arriba o hacia abajo este círculo se alinearía con ese círculo que sería este simplemente se vería como un círculo azul pero esa línea recta se vería como un círculo así así que esto lo que fue creado es la misma cosa eso no es nuevo pero esto es diferente entonces sus instrucciones son ir a lo que acaba de ser creado y no importa a donde vaya en el círculo no se pueden equivocar simplemente se mueve a donde está el círculo a alguna parte a donde quiera que se mueva sobre este círculo puedo girar el círculo para que se vea que está en este punto de aquí simplemente puedo girar todo sin importar como lo haga entonces diré que se mueve ahí que está justo aquí ahí es donde esa línea cruzaría y una vez que llega a ese lugar solo sabe hacer una cosa y eso es crear otra esfera que es lo que hace crea otra de estas pequeñas esferas y en ese momento se acaba de crear una enorme cantidad de información adicional en cada movimiento de el génesis surgen grandes cantidades de conocimiento el primero creó a la vesica piscis que como ustedes verán es la base del rectángulo de la proporción áurea y de todo tipo de otras clases de información y en esta de aquí nada más como ejemplo la base de la estrella tetraédrica otro de los patrones básicos se forma nada más por la relación entre los tres círculos y aunque no vamos a hablar de toda la información que se formó en este momento de nuevo cada vez que se forma el círculo más y más información empieza a salir de la página empiezan a aparecer más y más patrones creados así es que el círculo después de que el primer movimiento y el segundo movimiento de cualquier lugar en la esfera a cualquier lugar en el círculo se haya realizado de hecho regresando aquí a este a este punto de aquí sin importar cómo se haya movido el espíritu sin importar a dónde fue en la esfera sin importar a dónde fue en el círculo no importa siempre hará una cosa específica empezará a moverse en un ecuador específico exactamente en el ecuador de la esfera original escogerá uno en esa esfera hay un número infinito de ecuadores pero escogerá uno perfecto no es uno que se esté moviendo por un lado o por el borde o alguna cuerda o algo es un ecuador exacto preciso para ese círculo así es que empieza a moverse exactamente alrededor del ecuador y eso es lo que empieza a formar este vértice las instrucciones a partir de ese punto hasta el fin del tiempo son siempre moverse al punto del círculo más interno entonces empieza este movimiento del vértice que girará desde aquí creando todas estas formas tridimensionales una tras otra que son las formas de los bloques de construcción la creación de toda la realidad y vamos a poder sacar estas formas de la página en un minuto una por una y ustedes podrán verlas y podrán tenerlas en sus manos así es que llega al siguiente movimiento que está aquí el siguiente movimiento está aquí continúa el vértice baja aquí este es uno muy interesante este es el tercero 1 2 3 el cuarto movimiento dice en la mayoría de las biblias del mundo que en el cuarto día del génesis se completó exactamente una mitad de la creación y a partir del primer movimiento que fue 1 2 3 4 se recorrió exactamente una mitad del círculo esto pasa al quinto día y después en el sexto día se realiza este milagro geométrico la última línea cruza exactamente y forma esta flor de seis pétalos que es lo que quiso decir la biblia o muchas de las biblias cuando dicen que en el principio había seis ahora nuestra biblia dice que la creación se hizo en seis días o seis movimientos esto es exactamente eso este es el patrón del génesis y es el principio de la creación de este mundo en el que vivimos el patrón del génesis que ven aquí bueno a esto le vamos a llamar el patrón del génesis van a empezar a ver objetos tridimensionales salir de esta pantalla objetos que pueden sostener en las manos que van a empezar a aterrizar en esta información abstracta en la realidad primero vamos a sacar estos objetos de la pantalla y a verlos y después vamos a ir más allá para mostrarles cómo es que en realidad ellos crean la realidad de nuevo la razón por la que vamos a hacer todo esto es para que su cerebro izquierdo pueda entender la unidad de la vida y el primer objeto que sale de esta página que lo están viendo ahí está en las matemáticas si leen un libro de matemáticas es la cantidad mínima de líneas que se deben dibujar en una superficie plana que pueden delinear una forma tridimensional que se llama el tubo toro si giraran eso muy rápidamente en este momento obtendrían una forma que se vería como una dona pero el agujero de en medio sería infinitamente pequeño esto es lo que describiría un cuerpo en forma de dona el toro o tubo toro como un tubo interior es único en sí mismo porque se puede doblar sobre sí mismo en cualquier dirección ya sea que lo estén doblando en esta dirección o en esta otra no hay ninguna otra forma como esta forma que pueda hacer esto ni siquiera algo similar solo esta puede hacer esto y es la primera forma que surge del génesis es absolutamente única entre todas las formas que existen y Arthur Young fue el que descubrió que hay siete regiones que están en esta forma que se llama el mapa de siete colores ustedes pueden tomar cualquier libro de matemáticas e ir al tubo toro y hablará acerca de el mapa de siete colores hay siete colores que exactamente regiones de un tamaño que cabrá exactamente sobre esto y no sobrará absolutamente nada igual que igual que en esto hay seis regiones que están alrededor del séptimo círculo y no sobra absolutamente nada aquí esta línea azul representa los seis días del génesis y una vez que la conciencia da la vuelta y regresa las seis veces entonces se sale y se mueve hacia los lugares más internos a partir de entonces continúa moviéndose y así va aquí allá 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 y sigue otro patrón rotacional alrededor una vez más un movimiento del segundo vértice ahora la culminación de ese movimiento va ahora ustedes están viendo una forma tridimensional que pueden sostener en sus manos y que está asociada con esa forma es difícil verla pero así es como se ve regresando a esto si borran todas las líneas que están en medio y ciertas otras líneas y solo conservan ciertas líneas verían este patrón voy a repetirlo una vez más imagínenselo como esferas reales es como si el espíritu se hubiera salido y dijera ajá ya lo veo así es como se ve de hecho pienso que no 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 creo que eso apenas toca exactamente eso casi parece que debería haber una cosita ahí y esta podría ser una manera de verlo más fácilmente cuando le cambien el color si ustedes quitaran eso de la página se ve así la octava está directamente atrás entonces esta cosa es la que ustedes verían si conectaran los centros entre sí verían que es un cubo entonces ¿qué? ¿y qué? ¿a quién le importa? bueno a los antiguos sí les importaba a esto ellos le llamaban el huevo de la vida y muy pronto les vamos a demostrar que esta es la estructura morfogénica que los creó a ustedes toda su existencia depende de esto y todo lo relacionado con ustedes fue creado por medio de esta forma llegando hasta el color de sus ojos la forma de su nariz la longitud de sus dedos y todo lo demás se basa en esta sola forma y en unos cuantos minutos se los voy a poder demostrar una vez que terminemos algunas otras cosas ahora la voy a dejar y voy a pasar al siguiente vértice si lo giran así lo podrán ver mejor y ver que es un cubo el siguiente vértice son los lugares más internos del último que están aquí y ahí y ahí y ahí y ahí entonces cuando gira sobre el tercer vértice se ven estos anillos rojos aquí y ustedes pueden ver que ahora hay una relación donde los círculos siete círculos apenas se tocan o seis círculos apenas tocan al del centro o en otras palabras si toman siete monedas de un centavo y las juntan en una mesa harían justamente esto esta es una relación sumamente importante en la realidad es la tercera y es la mucho 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 más importante aunque tiene otro componente y cuando los seres antiguos se dieron cuenta de cuál era el otro componente y qué tan importante era decidieron convertirlo en un secreto entonces cuando ven la flor de la vida verán que esta relación está en la flor de la vida pueden ver que hay siete círculos que apenas se tocan entre sí si ven esto con cuidado pero ahí hay 19 círculos que están rodeados por esos dos círculos de la línea dorada que está aquí y esa por alguna razón es la imagen que se ha encontrado por todo el mundo la imagen fue encontrada entonces la pregunta es ¿por qué en todo el mundo se detuvieron en 19 círculos e hicieron eso? ¿cuál fue la razón de esto? es una red infinita se podrían haber detenido en cualquier parte el único lugar en todo el planeta donde pude ver que pasaron de esos 19 círculos fue en China cuando hicieron estos biombos ya saben los biombos chinos que hacen ese fue uno de los primeros y más famosos patrones con los que hicieron esos biombos era el patrón de la flor de la vida y lo hicieron en rectángulo y se siguieron hasta el borde pero normalmente solo enseñan esto la razón es que no querían que ustedes vieran esta relación que voy a mostrarles era tan sagrada era tan importante que ellos no podían dejar que saliera a la luz aquí la flor de la vida ven todos estos circulitos estos pequeños círculos que no están completos me voy a parar por aquí miren este círculo que no está completo aquí está otro que no está completo otro aquí que no está completo a todo alrededor del borde externo están estos pequeños círculos que no están completos hay muchos los pueden ver por todas partes aquí hay otro bueno en este punto tenían información escondida y si ustedes tan solo completan estos círculos todos los círculos todo lo que no está completo completenlo en cuanto ustedes hagan esto el secreto se desvela entonces la línea amarilla es la línea de oro ahí y ahí están los siete círculos del patrón de la flor de la vida y el azul que se extiende más allá son todos los círculos completados en cuanto ustedes completen el patrón de los círculos hagan solamente el siguiente vértice que son los círculos internos que están ahí 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 y ahí y cuando lo hagan van a obtener este patrón de trece círculos cuando lo extraemos se ve así y ese patrón de trece círculos era una de las formas más santas más sagradas que existían en la tierra se llamaba la fruta de la vida y se le llamaba la fruta porque era el resultado el fin del árbol frutal era la fruta a partir de la cual se creó la esencia de los detalles de la realidad entonces en realidad es tan solo eso simplemente son trece círculos esa relación ahora todos los círculos de este patrón son femeninos con estos trece círculos hay trece formas para que ustedes puedan sobreponer energía masculina en otras palabras líneas rectas si ustedes sobreimponen líneas rectas encima de esto en las trece maneras van a obtener trece patrones que crean todo lo que existe con la excepción de estas otras dos formas esta el huevo de la vida y esta esos dos patrones y ese otro tres patrones crean todo lo que existe totalmente sin excepciones todo lo que conozco quizás haya algo pero no sé lo que sería si es que existe y voy a poder demostrarles esto obviamente no puedo mostrarles todo pero les demostraré lo suficiente para que yo pueda convencerlos de que esto es cierto la forma más sencilla a esto le voy a llamar sistemas informacionales para que haya los trece sistemas informacionales asociados con esto cada sistema produce esta enorme muy muy vasta cantidad de conocimiento relacionado con él solo les voy a mostrar cuatro creo que con eso es suficiente y volveré a empezar enseñándoles uno el más sencillo de todos es simplemente conectar todos los centros de los círculos entre sí quiero decir si tenemos que buscar diferentes maneras para poner líneas rectas probablemente el 90% de las personas que está aquí presente pensarían primero en esa nada más conectar con líneas rectas en todas las formas posibles todos los centros si hacen eso obtienen este patrón en todo el universo en todas partes este patrón se conoce como el cubo de metatrón es una de las relaciones más importantes que existen y es uno de los patrones básicos de creación de toda la existencia cualquier persona que haya estudiado geometría sagrada sabe que hay cinco formas que son únicas en la existencia son diferentes a todas las demás formas y son cruciales para entender la geometría sagrada se llaman los sólidos platónicos y probablemente el más conocido sea el cubo un sólido platónico tiene ciertas características en primer lugar es un sólido platónico en la definición de uno es que todas sus caras son del mismo tamaño entonces este cubo tiene un cuadrado en cada cara de tal manera que solo tiene un tamaño de cara en segundo lugar solo tiene una longitud de borde de tal manera que todos los bordes de un cubo tienen la misma longitud en tercer lugar dentro solo tiene un ángulo en este caso es de 90 grados y en cuarto lugar las puntas que sobresalen de él caben dentro de la superficie de una esfera de acuerdo con este criterio únicamente hay otras cuatro que tienen estas características el tetraedro tetra quiere decir cuatro porque tiene cuatro caras todas las caras son triangulares del mismo tamaño con una sola longitud para todos sus bordes un ángulo todos caben en la superficie de una esfera la otra es un octaedro que quiere decir ocho tiene ocho caras triangulares todas son iguales sus bordes son de la misma longitud un ángulo cabe en la esfera las otras dos son un poco más complicadas se llama un icosaedro que quiere decir veinte aquí hay veinte triángulos todos los bordes son de la misma longitud un ángulo y todos caben en una esfera y la otra se llama un dodecaedro pentagonal y la forma única es un pentágono un pentágono con cinco lados y hay doce pentágonos y eso es lo que quiere decir dodecaedro y todos los ejes son de la misma longitud un ángulo y todos caben en una esfera bueno cuando ustedes si ustedes son ingenieros o arquitectos lo más seguro es que conozcan estas cinco formas o al menos las estudiaron de manera básica cuando estaban en la escuela de ingeniería porque son la base de las estructuras de ingeniería si quieren conocer los patrones de resistencia y todo ese tipo de cosas tienen que conocer de esto y si estudian la geometría sagrada de nuevo sin importar que libro escojan sin importar que libro sea ustedes lo toman y todos tienen que hablar acerca de los cinco sólidos platónicos porque es el ABC de la geometría sagrada entonces todos hablan de ellos pero cuando ustedes exploran todos estos libros y yo he leído casi todos cuando ustedes les pregunten de donde proviene cual fue la fuente de los cinco sólidos platónicos todos dicen simplemente no sé y esta es la fuente es el primer sistema de información extraído de la flor de la vida de la fruta de la vida ocultas en todas esas líneas están estas cinco formas las líneas que ustedes están viendo ahora en este momento ustedes están viendo los cinco sólidos platónicos al mismo tiempo y tienen que volver a hacer ese ejercicio de borrar algunas líneas entonces borren todas las líneas excepto este hexágono y oculto adentro está otro hexágono tomen esos dos conjuntos de líneas y luego estas tres líneas que pasan por la mitad y obtienen esto que es un cubo pueden ver el cubo y de hecho es un cubo dentro de un cubo estas líneas están punteadas porque están atrás pero aquí había una línea continua esa era una línea continua pero en este pusimos las líneas continuas al frente las líneas punteadas atrás la interior la vamos a poner de azul entonces es un cubo dentro de un cubo ¿todos pueden ver esto? ¿todos ven que es un cubo? ahí está el cubo y esta vez saquen esta línea triangular y esta línea triangular y esta otra por aquí y esa por allá y las tres líneas que pasan por la mitad y cuando quiten esas líneas lo que ahora están viendo es una estrella tetraédrica es la forma en tres dimensiones de la estrella tetraédrica déjenme ver cuál es la siguiente ahí están las mismas líneas entonces lo que están viendo es un objeto en tres dimensiones que está surgiendo de esos trece círculos cuando obtienen el tetraedro en realidad obtienen dos unidos entre sí déjenme ver ahora cuando toman bueno cuando quiten estas líneas del cubo de metatrón y todas están ahí en esto me van a tener que creer o más tarde van a tener que resolverlo ustedes mismos lo que ahora están viendo es un octaedro y esto va a ser un poco más difícil es un octaedro aunque ustedes lo están viendo con un ángulo especial si ven un octaedro de esta forma verán que se parece a un bloque que ha sido cortado bien ponen una de esas superficies contra una superficie plana así y ahora están viendo y ahora están viendo esto este triángulo de aquí es ese triángulo el que está atrás está viendo hacia abajo en dirección opuesta que es este triángulo y todas estas líneas vienen para acá ahí están las cuatro líneas que vienen para formar el octaedro ahí están las cuatro líneas que bajan para formar la pirámide que está abajo y ustedes van a tener exactamente la misma cosa que se repite una vez más en una escala más grande entonces matemáticamente ese y este son el mismo ese es un modelo en dos dimensiones este es un octaedro en tres dimensiones pero ustedes obtienen un octaedro dentro de otro octaedro y es lo mismo que acaban de ver pero sombreado y por eso es más fácil distinguirlo ahora vamos a quitar estas líneas de el cubo de Metatrón e hice que las que están atrás sean más claras porque se vuelve muy confuso nunca lo verían aunque todas esas líneas están en el cubo de Metatrón y cuando lo hacemos obtenemos un icosaedro si ven la parte superior del icosaedro forma una punta aquí hacia esta cámara acá hacia esta otra forma un pentágono y desde donde está el público lo pueden ver esa es la parte superior del cubo de Metatrón así es como se vería si ustedes estuvieran llenando estas caras para poder ver que el icosaedro es lo mismo es exactamente lo que parece ser y este es el icosaedro alrededor de esta pintura de Sulamith Wolfgang una artista alemana quien escogió el icosaedro para ponerlo alrededor del niño Cristo es extremadamente apropiado que ella haya hecho eso porque cuando nosotros hablemos de esto dentro de un rato ustedes lo van a ver que esta es la apertura hacia la conciencia crística esta forma en particular yo no sé como supo ella esto o si lo hizo a través de meditación o como como salió con esto pero yo dudo que ella lo haya sacado de la nada esto era muy apropiado pero de alguna manera esto se vuelve tridimensional cuando puedes ver algo dentro este es el cubo de Metatrón quitándole estas líneas y cuando se las quiten van a ver un dodecaedro pentagonal que es la quinta forma y hay otra afuera hay una dentro de la otra entonces los cinco sólidos platónicos pasan por ahí muy bien para resumir ahí saliendo de eso el primer sistema de información emerge de la fruta de la vida a través de el cubo de Metatrón conectando los centros se obtienen estas cinco formas la sexta realmente porque tenemos la esfera que es la que inicia todo el proceso entonces tenemos estas seis formas básicas el tetraedro el cubo el octaedro el icosaedro el dodecaedro y la esfera estas seis formas fueron estudiadas por los antiguos alquimistas y personas como Pitágoras etcétera y se les relacionaba con un elemento el tetraedro una de estas figuritas de aquí se consideraba el fuego debería usar unas más grandes se consideraba que el tetraedro era el fuego el cubo era la tierra el octaedro era el aire el icosaedro era el agua y el dodecaedro era el éter éter es lo mismo que prana también es lo mismo que la energía tachión esas tres cosas son las mismas palabras para aquellos de ustedes que trabajan con energía tachión el éter está en todas partes el prana se extiende por todas partes igualmente la energía tachión está por todas partes es accesible en cualquier punto y la esfera es vacío y estos seis elementos son la materia prima del universo en alquimia normalmente sólo hablan de fuego tierra aire y agua normalmente no hablan del éter o prana porque era muy sagrado pero la escuela pitagórica si ustedes tan sólo decían la palabra dodecaedro fuera de la escuela los mataban de inmediato así era desagrada hasta la forma ni siquiera la mencionaron y posteriormente doscientos años después cuando platón vivió hablaba de ella pero con mucho cuidado él no estaba sólo no la mencionaría nada más porque sí porque esa forma es el exterior en su campo de energía conforme su campo se va alejando hasta llegar al campo que está a 17 metros el más exterior es una esfera pero el siguiente hacia adentro es el dodecaedro y nosotros vivimos dentro de uno grande el universo en sí cuando vamos hasta el objeto más lejano y hay un punto final a todo esto que se expande hacia afuera hay un dodecaedro ustedes tienen doce caras las doce constelaciones caben ahí adentro es el punto de terminación de las geometrías y es muy importante ustedes tienen estas tres columnas esta central la de la izquierda y una a la derecha si las ven como columnas relacionenlas tanto con el con el árbol de la vida como con las tres energías primarias del universo masculina femenina e infantil o si se meten a la esencia del universo tenemos el protón el electrón y el neutrón y esta columna central que es la que fue la creadora recuerden pasamos de un octaedro a una esfera para iniciar el proceso es el niño es el proceso inicial esta de acá el tetraedro y el cubo son masculinos este es el lado izquierdo del cerebro este es el cuerpo calloso el que une entre sí al lado izquierdo y al derecho y este lado de acá el dodecaedro y el icosaedro es el lado derecho del cerebro y el componente femenino de la conciencia y estos están formados por el tetraedro y el pentágono que tiene cinco lados entonces este es tres y cuatro este es tres y cinco y en términos de la tierra este es el componente que falta este ya está hecho creamos el masculino y lo que ahora están tratando de hacer es crear el componente femenino en términos del aspecto de totalidad y equilibrar estas cosas este es el y esto también está asociado con la conciencia crística esta es la forma básica de la red que está allá arriba para la conciencia crística y estos dos son lo que se llama duales entre sí si ustedes conectaran los centros de un dodecaedro obtendrían un icosaedro son duales si conectan los centros de este obtienen este otro se relacionan uno con el otro dan winter fue el que descubrió que la molécula del adn realmente estaba hecha de estas cosas de hecho más a profundidad realmente llegando al fondo la molécula del adn es un cubo que gira aunque la mayoría de las personas no sabe esto cuando ustedes giran un cubo 72 grados en un patrón particular forma un icosaedro y este a su vez tiene un patrón dual que forma un dodecaedro entonces existe este patrón recíproco que va de un lado a otro y la rotación de esto a través del cubo crea las moléculas de adn y se ha determinado exactamente que lo que está atrás es la geometría sagrada bien también por esto está pasando lo que está pasando en términos de la gran hermandad blanca la gran hermandad blanca como pueden ustedes haber escuchado o saber hay 72 órdenes asociadas con la gran hermandad blanca de la misma manera que mucha gente habla de las 72 órdenes de los ángeles y la razón por la que son 72 tiene que ver con la manera en que están construidas estas formas que están relacionadas con la red de allá arriba si toman dos tetraedros y los juntan obtienen la estrella tetraédrica que no es más que un cubo y se puede ver cómo se relacionan este es un poquito más grande pero las puntas de este entran aquí y forman un cubo al igual que la estrella tetraédrica entonces para hacer un cubo solo tienen que juntar dos tetraedros y obtendrán un cubo pero también pueden tomar cinco tetraedros y juntarlos y formar esta tapa icosaedronal y una vez que hagan esto pueden tomar esos cinco y hacer doce y poner cinco sobre dos etapas icosaedronales sobre cada uno de estos y se necesitarían sesenta cinco por doce o sesenta tetraedros para crear uno de estos y ya que esto es un entonces se necesitan sesenta para crear este y el dual de este son las doce puntas en el centro de eso para formar esto los sesenta más los doce es igual a los setenta y dos entonces de la red de conciencia crística en forma de estrella significa que toman una superficie plana como esta y traen estas cinco puntas tomando esto como un pentágono plano así cuando llevan las cinco puntas hacia un punto afuera en el centro así se llama en forma de estrella entonces cuando tienen un dodecaedro que tiene forma de estrella esa es la red que está allá arriba y en ella hay setenta y dos componentes primarios por esto a la original se le llamaba alfa y omega orden de Melquisedec que fue formada por que venda Melquisedec hace doscientos mil años o más doscientos siete mil años y desde entonces ha habido muchas 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 órdenes que han venido hasta que la más joven finalmente es la hermandad de los siete rayos que está en Perú y que es la orden número setenta y dos y todas estas órdenes siguen existiendo como una curva de onda sinusoidal donde algunas de ellas aparecen durante un cierto tiempo y luego desaparecen únicamente permanecen un tiempo y todas tienen algo así como biorritmos como un proceso viviente por ejemplo los rosacruces siguen un ciclo de cien años aparecen durante cien años y después desaparecen totalmente durante cien años desaparecen de la tierra no se sabe nada de ellos cien años después exactamente bingo aparecen durante otros cien años y luego desaparecen durante otros cien y todas ellas siguen este tipo de cosa diferentes ciclos y todas están funcionando juntas con un fin volver a traer la conciencia crística a este planeta para preparar este lado de la conciencia del planeta y volver a establecer el equilibrio entre el lado derecho y el izquierdo todo tiene que estar en equilibrio y este es todo el chiste acerca de la alquimia mantener todas estas cosas en equilibrio pero si entienden estas formas y conocen sus relaciones pueden crear hay un proceso creativo que surge si ustedes aprenden esto pero gran parte está ligado no solo a la comprensión superficial de estos conceptos sino en entender realmente los mapas que están atrás las geometrías y los mapas la forma de entrar hacia la nada es muy fácil darse cuenta de como estos cinco sólidos platónicos influyen sobre los patrones estructurales de los cristales y de los metales los metales también tienen redes atómicas que se repiten a través de ellos y realmente así es en casi cualquier cosa que tenga una estructura es muy muy sencillo ver pero cuando uno se ve a sí mismo o a un bebé cuando se está formando o algo similar entonces es más difícil ver como algo así está relacionado con uno pero si lo está ustedes todos fueron formas geométricas de hecho todas las formas de vida todos los árboles plantas perros los gatos todo no son nada más que los mismos patrones geométricos y estructurales que corren dentro de ellas es importante verlo no sólo para que el hemisferio izquierdo del cerebro pueda ver la unidad de la vida sino por otra razón para que empecemos a entender estos patrones estructurales electromagnéticos que están alrededor del cuerpo para que podamos iniciar el proceso de creación del mercado estaba viviente a nuestro alrededor y para empezar empezamos con esta diapositiva de un erizo de mar voy a hablar principalmente sobre seres humanos y la concepción humana iniciaré con el último de estos temas y de ahí seguiré desarrollando desde el momento en que todo comenzó aunque estoy hablando sobre el humano realmente voy a hablar de todas las formas de vida conocidas sobre la tierra porque el procedimiento que seguiré con estas diapositivas es idéntico para todas ellas no sólo para los humanos sino para todo lo que se les ocurra para cualquier forma de vida conocida así que en primer lugar todas las formas de vida conocidas empiezan como una esfera es la forma más femenina que hay por lo que para mí tiene mucho sentido que lo femenino hubiese escogido ese modelo para formar el óvulo así es que el huevo es una bola perfectamente redonda y es realmente realmente redonda como pueden ver casi parece un planeta porque es tan redondo otro ejemplo es cuando toman un huevo de gallina y lo hierven hasta que quede duro y después le sacan la yema si alguna vez lo han hecho y lo han visto es como ¡uy! realmente es redonda así es que empezamos todos empezamos como una esfera aquí está la bolita redonda con que empezamos hay ciertas cosas que quiero que observen al respecto algunas pequeñas cosas sencillas que tiene en primer lugar tiene una membrana alrededor de esa bola redonda y esa membrana se llama zona pelúcida simplemente recuérdenla porque me voy a referir a ella una y otra y otra vez tiene que ver con el por qué hay alrededor de la flor de la vida esas dos líneas doradas que la envuelven y aquí adentro hay un líquido y ahí dentro al igual que en el huevo de la gallina y la yema hay otra esferita perfectamente redonda que se llama el pronúcleo femenino que contiene 22 más 1 cromosomas o la mitad de los cromosomas necesarios para la vida o al menos para crear un cuerpo humano esos niveles de cromosomas cambian dependiendo de y esos cromosomas en particular son en sí mismos diferentes para cada forma de vida y dentro de la zona pelúcida o la membrana están estos dos pequeños cuerpos polares en un momento los explicaré ahora la siguiente transparencia que van a ver si no supieran esto si no han visto antes este trabajo o algo así probablemente les han dicho que se necesita un esperma para que haya concepción pero eso no es cierto aunque se sigue repitiendo en los libros de texto lo que se sabe ahora es que en primer lugar el óvulo antes que nada debe estar completamente saturado con cientos de ellos o ni siquiera sería posible y en segundo lugar de esos cientos diez, once o doce se deben unir en cierto tipo de patrón en la superficie que es lo que están tratando de hacer que permite que el once, doce o trece entren él no puede entrar si ellos no es posible esta esta imagen evoca lo que posiblemente pasó en la vida de Jesús Jesús llegó aquí a una bola redonda llamada la tierra y lo primero que hizo que fue y estaba saturada de gente y lo primero que hizo es que reunió a doce hombres Jesús desde mi punto de vista y desde el suyo estoy seguro porque lo hizo no podría haber hecho lo que hizo sin los doce discípulos nadie se ha preguntado jamás por qué reunió a esos doce discípulos era absolutamente necesario que los tuviera lo podría haber hecho con diez o con once pero escogió doce eso determina el sexo eso es lo que yo creo y escogió doce y poco tiempo después en el área donde hizo esto que está en Europa empezaron antes de esa época consideraban que la tierra era una esfera en Grecia la veían como una esfera e inmediatamente después de eso empezaron a ver la tierra como un cubo y plana y después hace cuatrocientos años llegó Copérnico y cambió todo otra vez a una esfera así es que pasó de una esfera a un cubo a una esfera es exactamente lo mismo que está pasando aquí solo que a un nivel mucho más rápido de todos modos no sé si eso sea cierto o no pero si parece serlo este pequeño esperma entra aquí con la ayuda de estos otros diez, once o doce pequeños espermas y entra aquí y empieza a moverse hacia el pronúcleo femenino lo primero que pasa es que la cola del esperma se rompe y simplemente desaparece simplemente desaparece lo que pasa después es que esa cabecita se expande y se vuelve una esfera perfecta exactamente del mismo tamaño que el pronúcleo femenino y también contiene la mitad de la información que es el pronúcleo masculino lo que hay en estas palabras que dije exactamente del mismo tamaño creo que son palabras muy muy importantes cuando vemos la siguiente transparencia porque lo que pasa a continuación es que pasan a través una de otra y forman la vesica pisis no es posible que dos esferas se atraviesen entre sí sin hacer eso y eso significa que en ese momento exacto esa es la imagen del primer movimiento del día del génesis y toda la información de la realidad literalmente está contenida en eso aunque es tan sencillo y esa imagen no se formaría a menos que estas dos cosas fueran del mismo tamaño por esa razón es que creo que ella determina qué esperma va a entrar y la ciencia acaba de demostrar esto en las últimas semanas que el factor determinante es la hembra adentro ella selecciona al que va a entrar porque al igual que todos los que están en este salón tienen una proyección diferente hacia un espacio oscuro o hacia el gran vacío tenemos una capacidad diferente en otras palabras tenemos una esfera de diferente tamaño a nuestro alrededor cada uno de estos amiguitos tiene a su alrededor una esfera de tamaño diferente y ella no lo va a dejar entrar a menos que su tamaño sea idéntico al de ella si es la llave correspondiente de acuerdo si no lo es olvídenlo lo que probablemente explicaría por qué muchas muchas personas es decir hay muchas personas que han tratado de tener bebés y no pueden y aparentemente no hay una razón no hay absolutamente ninguna explicación que se vislumbre y esta podría ser la explicación de por qué al menos una de ellas y pasan de ahí pasan por ahí y forman el cigoto humano y ahora ahí está la primera célula del cuerpo humano así es que ustedes empezaron como una esfera incluso después de la concepción ustedes empezaron como una esfera una esfera dentro de una esfera otra información importante que acaba de surgir hace menos de un año es que muchos de los libros decían que la hembra aportaba 22 más 1 cromosomas y el macho aportaba 22 más 1 cromosomas y esa simplemente era la verdad ni siquiera se consideraba la posibilidad de que hubiera alguna otra cosa ahora se ha determinado que eso no es cierto la hembra puede aportar cualquier número puede aportar 22 más 1 o puede aportar los 44 más 2 cromosomas eso es lo que se acaba de determinar o cualquier número intermedio esto es algo que está cambiando completamente toda la genética están desechando casi todo lo que saben en este momento y están volviendo a empezar y toda esta información es completamente nueva y estaban tan seguros de que era cierto pero ahora saben que no es cierto miren lo que pasa es que primero tenían microscopios electrónicos que podían tomar fotografías ahora tienen microscopios láser que pueden tomar películas así que pueden observar todo esto cuando está pasando así es que no es de asombrarse están obteniendo información muy rápidamente desde niveles muy muy pequeños estoy seguro de que están mucho más lejos aún de donde yo estoy ahora estamos en el proceso de definir completamente los 100.000 cromosomas que hay en el ADN del cuerpo humano dentro de tan solo unos cuantos años más sabremos lo que es cada uno de los cromosomas y lo que hace lo que significará que podríamos diseñar cualquier tipo de ser humano que se puedan imaginar que tenga cualquier tipo de aspecto cualquier tipo de inteligencia cualquier tipo de cuerpo emocional cualquier cosa que quieran sencillamente podremos hacerlo sabemos exactamente lo que vamos a obtener ¿acaso somos Dios? así que la otra cosa que necesitan saber es que el cigoto humano no va a cambiar de tamaño durante este siguiente proceso está fijo el tamaño de la membrana exterior está fijo el proceso de mitosis o división celular es que las células mismas primero empiezan así de grandes y cuando se vuelven dos básicamente se hacen de la mitad de ese tamaño y cuando se hacen cuatro se van a un cuarto en otras palabras se van haciendo más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas es decir unas doscientas veces creo que así es más grandes que la célula humana que la célula promedio en el cuerpo humano que es tan grande que ustedes realmente podrían ver esto a simple vista y en las siguientes diez divisiones celulares mitóticas llegaremos a quinientas doce células y en tal punto se habrá alcanzado la célula promedio del cuerpo humano cuando se llega a eso la mitosis hace lo suyo primero hace como que está tratando de aprender cómo hacerlo y una vez que aprende cómo hacerlo entonces crece más allá de sí mismo pero primero va hacia adentro y después hacia afuera también esta es una parte importante de las geometrías de hecho yo uso ese entendimiento para descifrar algunas de las geometrías que les voy a mostrar más tarde no me acuerdo esta es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de la primera célula esta está empezando a formar la número dos pero eso es del huevo de un ratón no es humano lo siguiente que sucede es que esos pequeños cuerpos polares empiezan a migrar a través de la zona pelúcida y uno baja y se vuelve el polo sur y otro sube y se vuelve el polo norte y después surge de la nada y cuando vi pasar esto parece que alguien empujó un botón de la computadora de la nada aparece un tubo que va de arriba a abajo por el centro y aquí está el tubo y después los cromosomas se dividen en mitades y una mitad se alinea a lo largo de un borde y la otra mitad se alinea a lo largo del otro borde y a mí me parece que esta es una imagen muy familiar cuando estamos viendo los campos del cuerpo humano porque se parece mucho a las energías de un ser humano adulto porque conforme ustedes sigan estudiando esto van a ver que tienen una esfera de energía a su alrededor tienen un polo norte y un polo sur van a ver que tienen un tubo que pasa por su cuerpo y la mitad de ustedes está de un lado de ese tubo y la otra mitad de ustedes está en otro así es que se parece mucho a un ser humano abstracto aunque de hecho hay bueno está mucho mucho más definido que eso pero tenemos que esperar hasta que lleguemos ahí más adelante así que lo que pasa a continuación después de eso es que acaban teniendo dos células enormes cada una contiene 44 más dos cromosomas eso es interesante tengo la parte inferior enfocada y el exterior no lo está y se va al número dos y aquí vemos esto con el huevo de un ratón le han quitado la zona pelúcida para que pudieran ver esta parte de adentro la parte de ahí ahora la siguiente cuando pasa de dos forma cuatro correcto secuencia binaria uno, dos, cuatro en la mayoría de los libros de texto solo lo muestran en un cuadrito algo así pero eso no es lo que pasa lo que pasa es esto forma un tetraedro uno de los sólidos platónicos viendo hacia arriba o hacia abajo creo que dependiendo de si apunta arriba o hacia abajo determinará probablemente de qué sexo es todavía no han llegado a eso pero estoy seguro de que van a decir que si se forman hacia abajo será mujer si se forman hacia arriba será hombre si esto es cierto van a poder determinar inmediatamente cuál es el sexo pero tendrían que hacer eso en una hora más o menos después de la concepción de tal manera que sería un poco difícil hacerlo esto de aquí va realmente muy rápido pero está alineado con los polos norte y sur y probablemente otro detalle del que no estoy seguro probablemente esto está invertido en relación a la mamá sospecho que es el el por qué los bebés normalmente crecen de cabeza dentro de la matriz y probablemente creo que el polo norte de la mamá es exactamente el opuesto del bebé conforme el bebé se va formando estas son las geometrías de eso esta es una vista lateral de esto que acaban de ver es una vista desde arriba que muestra que hay un tetraedro en otras palabras si unen los centros de las esferas entre sí obtienen el tetraedro y aquí está un microscopio electrónico que lo muestra aquí está una de las esferas hay otra y aquí atrás está la otra no vean esta porque esa es otra cosa que se empieza a formar aquí atrás está la otra al conectar estas tres entre sí y luego pasar las líneas que están en el centro de ese que está aquí atrás obtienen su tetraedro lo que pasa a continuación es que forma un tetraedro que apunta hacia arriba un tetraedro que apunta hacia abajo y se obtiene esta estrella tetraédrica así alineada norte-sur que es esto el huevo de la vida que fue la segunda forma que surgió de el génesis lo recuerda ese fue el segundo giro alrededor y esto es lo que surgió el huevo de la vida y ahí está todas las formas de vida conocidas en esta tierra al menos y probablemente en todas partes deben pasar por el huevo de la vida de acuerdo con los ángeles este es uno de los puntos más importantes en la creación del cuerpo también de acuerdo con la ciencia esto es cierto la ciencia ha reconocido que esta etapa particular del desarrollo cuando se vuelve un cubo o se vuelve una estrella tetraédrica como lo quieran ver es diferente a cualquier otra etapa en el desarrollo y tiene muchas muchas cualidades únicas que no han visto en ninguna otra parte la más importante es que las ocho células que están aquí parecen ser idénticas no pueden encontrar nada diferente en ellas en absoluto sería como si hubiera ocho gemelos idénticos en este salón vestidos exactamente igual con el pelo peinado de la misma forma han buscado y buscado y trataron de encontrar una cosa que las distinga entre sí y no lo han logrado normalmente es muy fácil ver la diferencia entre una célula y otra pero aquí parece que no es así y descubrieron que pueden cortar un huevo en este punto por aquí hacer cuatro grupos y hacer dos personas idénticas o conejos o perros o cualquier otra cosa y también han podido cortarlo otra vez y hacer cuatro no sé y en los documentos que he leído si alguien ha podido dividirlo otra vez y llegar hasta ocho pero definitivamente han llegado hasta cuatro según los ángeles estas células originales se acercan más a lo que ustedes realmente son que esto esto se acerca más a su verdadera naturaleza esto suena raro lo sé porque estamos acostumbrados a esto pero esto se aproxima más a lo que realmente somos y estas ocho células son inmortales en relación a su cuerpo con esto quiero decir que cada uno de ustedes reemplaza su cuerpo obtiene un cuerpo nuevo cada cinco a siete años cada una de las células de su cuerpo muere cada cinco a siete años y es reemplazada por una nueva excepto estas ocho células estas ocho células permanecen vivas desde el momento en que ustedes son concebidos hasta el momento en que mueren y dejan el cuerpo el resto de ellas sigue el ciclo estas no y están centradas precisamente en el centro geométrico de su cuerpo y el centro geométrico preciso de su cuerpo está en el perineo ligeramente arriba solo un poco que es el centro exacto a partir de ese punto la distancia hasta la parte superior de su cabeza es igual que hasta la planta de sus pies y ahí se encuentra ahí se encuentran acomodadas así norte sur o en la parte superior de los polos así como están cuando se encuentran en esta posición de aquí como las ocho células pero en realidad aquí está en ocho células pero están empezando a pasar de ahí si pudieran ver esto correctamente estarían en la forma correcta pero empieza a ir más allá y lo que quiero decir con esto es que esto es lo que sucede a continuación primero forma ocho células después pasa a 16 cuando pasa a 16 forma otro aquí afuera en el extremo formando un cubo dentro de un cubo y después pasa a 32 y yo realmente he hecho esto para ver si es cierto la última vez que es simétrico es en 16 células y cuando pasa a 32 tenemos otras 16 células que están aquí y tenemos 16 células acá y tomamos esas 16 que están sueltas y tratamos de acomodarlas geométricamente ahí y sucede que no hay suficientes terminan con dos espacios abiertos sin importar cómo lo hagan necesita 18 células y ustedes dicen ¿qué? entonces pasamos a 32 más y obtenemos 32 aquí y esas las acomodamos en esos dos y tratamos de acomodarlas simétricamente y se pone peor y decimos ¿qué es lo que pasa aquí? esto se está poniendo muy raro ¿a dónde se fue la simetría? bueno, se hizo para que hiciera eso empieza a convertirse en una gota durante un rato nos convertimos en una gota pero la gota tiene conciencia de que es una gota y empieza empieza a convertirse en una bola hueca y la parte interior empieza a voltearse hacia afuera y se vuelve una bola hueca y se estira hacia afuera hasta que se vuelve se vuelve esta bola hueca se ve más o menos así y una vez que llega a ser esta bola hueca se vuelve una esfera en realidad se vuelve una esfera perfecta que está hueca entonces el polo norte empieza a bajar por el espacio interior bajando hacia el polo sur y sé que algunos de ustedes probablemente no pueden ver esto con mucha claridad pero esto lo han dividido para poder fotografiarlo por dentro y si pudieran ver esto esto baja y se ve igual que el corazón de una manzana ahí adentro estirándose hacia abajo hacia el polo sur y se vuelve un toro solo que es un toro esférico como un toro enorme que está atravesando y lo que pasa es que todas las formas de vida conocidas se convierten en esto esta cosa que parece una manzana y después solo en este lugar se le llama la mórula aunque aquí no dice eso y todas las formas de vida conocidas se convierten en esto y es a partir de este punto donde la expansión va más allá de sí misma más allá de la zona pelúcida y en ese punto se empiezan a diferenciar en otras palabras si es una rana le empiezan a salir estas cositas o si es humano empezamos a parecer humanos o si es un caballo le sale una colita y todas estas cosas distintas o una mosca le salen alitas pero esto todos nos vemos así por eso sospecho aunque solo sospecho no tengo ninguna prueba pero sospecho que por eso en la biblia le llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal el árbol de la manzana porque es a partir de eso que realmente nos convertimos en algo que se parece mucho a una manzana lo que si sabemos es que este espacio hueco ahí adentro dentro de esta manzana se convierte en sus pulmones y esto se convierte en su boca y el otro extremo se convierte en el ano y el tubo que corre a través del centro es donde se forman todos los órganos internos así que cuando recapitulemos esto obtenemos empezamos como una esfera el óvulo después pasamos a un tetraedro en cuatro células después pasamos a dos tetraedros intercrecidos que es un cubo y a partir del cubo regresamos a una esfera y de la esfera nos convertimos en un toro solo que es solo un toro común no es un toro no es un tubo toro este es un tubo toro porque es como un tubo interior y tenemos una esfera como el planeta tierra que también es un toro y campo magnético y todas estas son formas de la geometría sagrada que surgen del primer sistema de información de la fruta de la vida que se basa en el cubo de metatrón a propósito aunque hace poco conocimos estas formas recientemente encontraron estas formas y las dataron estaban labradas y cortadas en piedra hechas perfectamente en piedra y se encontró que tenían una edad de 20.000 años esos bárbaros peludos por allá labrando los cinco sólidos platónicos imagínense los bárbaros peludos una de las cosas que me dijeron los ángeles algo que realmente se me quedó muy grabado dijeron que el cuerpo humano es la regla para medir el universo que absolutamente todo en el universo se puede medir y determinar a partir de nuestro cuerpo y de los campos de energía que están alrededor de nuestro cuerpo así que a partir de eso yo quería ver donde estaba la proporción phi en el cuerpo humano ya que esto parecía ser esta cuestión importante que él repetía una y otra y otra vez y descubrí que y otras personas también han descubierto esto es que este cuadro invisible que está alrededor del cuerpo si dibujaran una línea hacia abajo al centro de ese cuadrado y entonces desde donde esa línea choca dibujó una diagonal aquí arriba que es la proporción phi en otras palabras donde se dobla esta línea está exacta y precisamente la proporción phi entonces si ustedes vienen aquí aquí está el cuadrado que acaba alrededor del cuerpo humano y aquí está la línea que pasa por la mitad y esta es esa diagonal el cuerpo humano está dividido en la proporción phi de arriba a abajo si ese fuera el único lugar en el cuerpo humano en que se encuentra la proporción phi probablemente tan solo sería un hecho interesante pero ya que tenemos al menos 100 billones de células en el cuerpo humano hay al menos 100 billones de lugares donde se encuentra la proporción phi y probablemente muchas muchas veces más que eso estas son tan solo algunas de las cosas interesantes si toman la mano humana así y toman cualquier dedo la longitud de este hueso dividida entre la longitud de este hueso está en el punto de la proporción phi este hueso entre este es la proporción phi este entre este están en la proporción phi eso pasa a través de todos los dedos de la mano y todos los dedos de los pies incluso esta cosa rara y este de aquí no es un buen dibujo pero si toman sus dedos ven que están dispersos uno es más largo que otro pero no es algo arbitrario pueden pasar a este dedo a este a este a este a este y también están en la misma proporción phi y cada doblez está ahí adentro hay algo que voy a decir ahora porque si lo dejo para después siempre se me olvida si toman su mano vamos a hablar un poco acerca de las espirales y ponen su pulgar hacia la cara y empiezan con el dedo meñique y hacen así esa es una espiral áurea para ser más exactos es una espiral fibonacci que está trazada por ahí afuera siempre se me olvida así que por eso lo menciono ahora y si toman la longitud de la mano entre la longitud de este hueso de aquí esto también está en la proporción phi o la longitud de este hueso entre este con la longitud del pie entre este hueso de aquí o este hueso entre la rodilla de aquí etcétera está por toda la estructura ósea en todo tipo de lugares y formas no sólo ahí empiezan a encontrar que esta proporción está por todo el cuerpo humano y siempre es en estos lugares donde algo podría doblarse que la naturaleza la escoge pero también se encuentra en tamaños proporcionales de una cosa con otra la otra forma que tenemos en la vida y que ustedes se pueden preguntar de dónde provino la espiral y nosotros estamos viviendo en una la galaxia que tiene unos brazos en espiral ustedes me están escuchando con espirales el pequeño aparato que hay en su oído tiene la forma de una espiral hay espirales por todos lados mientras más las busquen los cuernos los cuernos de venado todo tipo de cosas las tienen las espirales que se encuentran en las piñas de los pinos y en los girasoles y las margaritas y en muchas plantas muchas cosas en la naturaleza bueno de dónde proviene tienen que ser generadas a partir de algo y tienen que ser generadas a partir de las dinámicas de los sistemas originales bueno todo lo que tienen que hacer es volver al cuerpo humano y volver al mismo patrón al que llegamos para la proporción phi porque miren si simplemente toman esto y pasan acá bueno todo lo que tienen que hacer es tan solo completar este rectángulo de aquí a aquí y tienen un rectángulo áureo aunque en realidad tendrían uno bueno ligeramente diferente llegando al ideal del rectángulo áureo creo que tengo que entrar en esto creo que no puedo por las cámaras algunos de ustedes la mayoría de ustedes probablemente ha visto esto pero para algunos que no este borde exterior se llama un rectángulo áureo todo lo que tienen que hacer es tomar el lado más corto del rectángulo áureo y medir desde un extremo esa distancia a lo largo del lado más largo y hacer un cuadrado lo que sobre es un rectángulo áureo proporcional vuelven a tomar el lado más corto y hacen otro cuadrado y lo que queda aquí abajo es otro rectángulo áureo proporcional pueden volver a tomar el lado más corto hacer otro cuadrado y lo que queda es otro rectángulo áureo observen que cada uno gira 90 grados conforme rotan hacia adentro si consideran las diagonales que atraviesan por ahí ellas localizarán el centro exacto de eso la forma en que está rotando ahí de nuevo pueden ver como las diagonales se convierten en la información clave hay dos tipos de energía que se mueven a través del rectángulo áureo una de ellas son las diagonales que atraviesan los cuadrados que se mueven con giros 90 grados esa es la energía masculina y de aquí a aquí está la proporción áurea que se rompe exactamente en la proporción áurea aquí de igual forma con esta de igual forma con esta pero también tenemos esta curva femenina que pasa por aquí sigue curvando ahí entrando así que tenemos esta espiral logarítmica áurea femenina que está entrando aquí junto con esta masculina que también siempre está ahí muchas veces en el trabajo que vamos a hacer inmediatamente después de esto vamos a ver tan solo a la masculina pero deben recordar que la femenina también siempre está ahí lo que dicen muchos de los libros es que si dibujan una línea en el ombligo a través de aquí lo que queda es un rectángulo áureo esto es lo que he leído en varios de ellos y que si dibujan ese rectángulo áureo de esta forma aquí y toman la diagonal que atraviesa ahí la diagonal va a localizar el centro exacto de donde está eso creo que eso casi es cierto pero realmente ahí hay otra cosa que verdaderamente está pasando de hecho estoy convencido a la fecha que aparte de las computadoras y cosas así no existen rectángulos áureos a menos que se hayan hecho sintéticamente la naturaleza no usa rectángulos áureos no sabe cómo ha encontrado otro sistema para trabajar con la vida y la razón por la que la naturaleza no sabe qué hacer con esto se debe a que esta espiral continuará literalmente para siempre técnicamente tal vez no con líneas pero técnicamente continuará para siempre y 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 también continuará hacia afuera para siempre porque podrían tomar no la línea más corta sino la línea más larga y hacer un cuadrado y tendrían otro rectángulo áureo así es que pueden hacer otro ahí y pueden tomar este y hacer otro cuadrado ahí y hacer otro y simplemente podrían continuar así es que un rectángulo áureo no tiene principio ni fin entrará para siempre para siempre para siempre para siempre y saldrá para siempre para siempre para siempre para siempre la vida no sabe cómo manejar algo que no tiene principio y que no tiene fin más o menos podemos entender algo que no tiene fin pero si lo piensan es muy difícil pensar en algo que no tiene principio así es que la vida no sabía cómo manejarlo así que inventó una forma de hacer trampa inventamos un sistema de matemáticas que se aproxima tanto a esto que no se puede ver la diferencia muy rápidamente hay ocho formas posibles para hacer las diagonales a partir de esto no sólo está esa sino que hay una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho hay ocho diagonales posibles alrededor de esto están estas ocho espirales giratorias y todas terminan en estos lugares que parecen estar alrededor del centro del cuerpo simétricas con las ocho células originales que están dentro del cuerpo y Leonardo tomó dibujó estas pequeñas líneas en el cuerpo y cuando vemos donde están estas líneas nos damos cuenta de que forman una red una red mínima alrededor del cuerpo donde hay cuatro lugares en el centro y ocho lugares alrededor por fuera y resulta que esos ocho cuadrados están donde esos ocho triángulos donde las diagonales atraviesan y dentro donde termina esta cosita así es que tenemos estos ocho lugares alrededor de aquí después tenemos estas cuatro cosas cuadradas en medio centradas exactamente en eso justo en el centro entonces de todas formas noté esto acerca del dibujo de Leonardo y el hecho de que ahí alrededor tenía estas ocho espirales pensé que debería haber algo importante acerca de esto pero donde me di cuenta que no había en la naturaleza algo como el rectángulo áureo o la espiral áurea empecé a sospechar que probablemente estas eran algo diferentes y eso es lo que resultó ser para entender por qué no es una proporción áurea esas ocho espirales no son áureas y lo que son tenemos que recurrir a otra persona no a Leonardo da Vinci sino a Leonardo Fibonacci como quieran pronunciarlo Fibonacci o Fibonacci y Leonardo Fibonacci creo fue aproximadamente contemporáneo de Leonardo da Vinci quizás un poco anterior no estoy seguro a partir de lo que leí acerca de él él era muy monástico tendía a estar mucho en un estado de meditación le encantaba caminar por los bosques y meditar al ir caminando pero evidentemente su cerebro izquierdo también funcionaba muy bien porque empezó a observar que las plantas y las flores y las cosas estaban asociadas con números los pétalos de las plantas otras cosas y los patrones de las hojas tenían números muy definidos y creo que estos son los que detectó si estoy bien él notó que las azucenas y los lirios tenían tres pétalos y las hierbas velludas y las consueldas y las aguileñas tenían cinco pétalos como esta tiene cinco y algunas consólidas reales tenían ocho y los clavelones tenían trece y algunas reinas margaritas tenían veintiún pétalos y las margaritas tenían ya sea treinta y cuatro cincuenta y cinco u ochenta y nueve pétalos casi siempre y vio estos números y empezó a ver los mismos números una y otra y otra vez en la naturaleza y fue esta pequeña planta la que aunque esta planta realmente no existe nosotros la hicimos con el programa para gráficos de la computadora que nosotros mezclamos como un juego de naipes pero la planta original se llamó la planta milenrama y simplemente la hicimos con la capacidad gráfica de la computadora para que se ajustara a esa planta primero notó que la planta cuando salía del suelo le crecía una hoja nada más una hoja y luego crecía más y le crecía una hoja más y después crecía un poquito más y le crecían dos hojas luego tres luego cinco luego ocho y después tenía trece flores y dijo vaya esos son los mismos números que continuamente veo en los pétalos de otras flores estos tres cinco ocho trece y finalmente esta secuencia de uno uno dos tres cinco ocho trece veintiuno treinta cuatro cincuenta y cinco ochenta y nueve etcétera se llegó a conocer como la secuencia Fibonacci y es tan solo si toman cualesquiera tres números de aquí digamos tres cinco ocho entonces todo lo que hacen es sumar el número en el que estén al número de en medio el cinco simplemente le suman el anterior y obtienen el ocho así es que si tienen ocho le suman cinco y tienen trece así que si suman ocho más trece el número siguiente va a ser veintiuno ya vieron cómo funciona esta es una secuencia muy especial entonces suman uno a uno para obtener dos uno a dos para obtener tres dos a tres para obtener cinco tres a cinco para obtener ocho esta secuencia ha sido crucial o muy importante en la vida entonces ¿por qué? ¿por qué es importante? bueno tal vez esta sea mi interpretación de por qué es importante pero trataré de demostrárselos este es un tulipán que tiene cinco pétalos y allá adentro tiene un estambre que tiene cinco pequeñas yemas que le salen unas cositas que le salen que están invertidas con respecto a estas cinco que apuntan hacia arriba y cinco que apuntan hacia abajo cuando nada más vemos esto no pensamos la mayoría de las personas no piensa veamos tiene uno dos tres cuatro cinco no vemos esto hermoso lo leemos y lo estamos viendo desde el cerebro derecho lo experimentamos desde el cerebro derecho no estamos pensando acerca de la geometría o de las matemáticas que se están manejando en el otro lado del cerebro bueno ¿se acuerdan que dije que la espiral áurea no tiene principio ni fin y que la vida tiene problemas para manejar esto? así que lo que hicimos es que creamos la secuencia Fibonacci para darle la vuelta al problema es como dijo Dios muy bien vayan y hagan la espiral áurea y ustedes dicen pues no sabemos cómo así que hicimos otra cosa que no es la espiral áurea pero que se llega a aparecer tanto tan rápidamente que casi no las podemos distinguir por ejemplo la la proporción phi nada más hasta este número de dígitos es 1.6180339 miren lo que sucede miren lo que sucede cuando dividen aquí está su secuencia 1 1 2 3 5 8 13 por acá está desplazada en 1 y miren lo que pasa cuando dividen un término entre el término previo así es que los moví un lugar para acá para que pudiéramos ver el término previo cuando dividimos 1 entre 1 obtenemos 1 1.0 entonces 1.0 es mucho menos que esto pero cuando dividimos 2 entre 1 obtenemos 2 2.2 2.2 es mayor que esto pero se acerca mucho más al número que el 1 cuando dividimos 3 entre 2 obtenemos 1.5 que está mucho más cerca a esto que cualquiera de estos pero es menor este 1 era menor este otro era mayor este era menor 5 entre 3 es 1.6666 que es mayor pero mucho más aproximado 8 entre 5 es 1.60 13 entre 8 es 1.625 que es mayor 21 entre 13 1.615 es menor 34 entre 21 1.619 mayor 55 entre 34 1.617 menor 89 entre 55 1.6181 mayor el siguiente es menor y luego mayor cada vez se aproxima más y más y más y más y más 333 entre 144 es 1.618 05 y esto se llama a esto se le llama alcanzar hasta 05 05 05 05 05 05